Muy buenas chicos, ¿qué tal? Bienvenidos, no vean lo que me está costando grabar el vídeo de opinión de esto porque es que de verdad me está costando muchísimo, llevo mucho tiempo sin grabar vídeos y no sé, como que se pierde el hilo de grabar vídeos, así que bueno tampoco me quiero alargar tanto en este vídeo obviamente como estáis viendo es la opinión sin ser de lo que me ha parecido este caro de último de Warfare 2 Beta ya sabemos, hemos tenido los dos fines de semana hoy es el último día, bueno mañana, porque estamos hoy a 25 mañana es el último día, el cual se termina a 7 de la tarde, pero ya hoy yo no voy a jugar más he estado jugando hoy en Twitch, ya sabéis, me podéis seguir en Twitch porque ahí es donde hago todos los directos la cual tenemos ahora en la descripción, el canal de Twitch, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto chicos? Pues nada, que he jugado bastantes horas creo que he llegado a ser el día completo de, un día completo de juego la verdad que yo creo que he costado bastante, he jugado con todas las armas he jugado todos los mapas, muchos modos de juegos, he usado muchísimas cosas y la verdad que bueno, me llevo una buena sensación, he de decirlo, me llevo una buena sensación la cual digo, ostras, pues me esperaba peor y no, la verdad que me parece muy bien me parece atractivo el juego, es básicamente, básicamente un estilo a Modern Warfare 2019 chavales, para que os hagáis una idea, es casi idéntico, ¿vale? lo que pasa que obviamente, pues cambia un poquito las armas, cambia un poquito cambia todo un poco, ¿vale? el tema de las armas, de cómo funcionan las armas ahora el tema de ventajas, ¿vale? obviamente hay muchas cosas que cambiar, muchas cosas de las que hablar pero hoy simplemente voy a hablar de cosas pues así, si los malas o que deberían de ser cambiadas, ¿vale? el hecho de que esta beta funcione mucho mejor pero bueno, sinceramente, no sé cómo voy a hacer exactamente el tema este pero bueno, yo voy a dar mi opinión, voy a decir lo que me gusta, lo que no me gusta y punto, pero después voy a decir el final de lo que me parece, ¿vale? primeramente, chavales, como ya sabéis, skill-based man-making voy a decir la probabilidad, ya todo uno es mucho exacto decirlo por los directos me lo preguntáis mucho sin problemas sí, es una putada, la verdad, pero bueno, esto está para quedarse, chavales apareció en Cold War, apareció en Call of Duty Modern Warfare 2019 apareció en Vanguard, iba a aparecer en este y en el futuro y en el siguiente y en el siguiente, ¿por qué? porque le da dinero a Call of Duty, chicos a la empresa de Call of Duty le da dinero ¿y qué quiere ganar una empresa de Call of Duty? pues ganar mucho más dinero, todo lo posible para que gente novata entre al juego, se lo compre y punto, y se divierta ¿qué pasa a la gente como nosotros que lleva mucho tiempo jugando? pues nos putea un poco, porque así no podemos, el juego se hace un poco insufrible por el hecho de que cada partida es una partida de competitivo, es un modo de liga totalmente cierto, ¿vale? ¿es una putada? pues sí, no nos vamos a engañar pero bueno, estoy harto de decirlo, yo por el mismo no lo pondría, lo pondría por buscar que las partidas de conexión, que las partidas estuviesen más equilibradas o sea, más equilibradas en plan de gente mala, gente buena, todo mezclado y que bueno, pues a lo mejor esa partida te sale muy buena, la siguiente te sale un poquito mejor, y a lo mejor la siguiente te sale una partida perfecta, quién sabe ¿vale? pero bueno, chavales, skill based remaking, busca probabilidad, se va a quedar es un coñato, lo sé, pero se va a quedar, ¿vale? y se va a quedar para este Call of Duty, para el siguiente, para el siguiente lo suyo sería que el chico de Activision le bajase un poco el nivel, que no fuese tan agresivo y que, bueno, es decir, que ayer sábado 24 de septiembre estaba muy agresivo lo pusieron demasiado, se hizo tendencia en Twitter, lo de skill based como siempre se ha hecho ¿vale? así que, lo he dicho, un coñazo, la verdad, un coñazo muy grande el cual nos perjudica a todos, porque no disfrutamos realmente del juego, ¿vale? otra cosa, chicos, el time to kill, muchas veces ha quejado, me han preguntado ¿cómo es el tío? ¿cómo es el time to kill? tal y cual a mí me parece un time to kill bonito, bastante guay, bastante bueno mediado, está bien, no me parece tan alto ni tan bajo para mí está bien, ¿qué pasa? que yo también voy a jugar extremo yo no sé cómo la gente se va a comportar en extremo no sé si la gente se va a campear mucho, tal y cual yo en Vanguard, tanto en Vanguard como en el Modern Warfare pues estoy jugando extremo y me lo paso bastante bien por el hecho de que la gente, aunque me campeo un poquito al próximo voy a ir a buscarlo y sé dónde va a estar, ¿vale? así que bueno, pues eso son cosas que hay que tener en cuenta y es que a mí, sinceramente, no me importa pero oye, está bien, el time to kill no me parece malo me parece bastante bien, por si alguien no sabe que el time to kill es el tiempo de muerte, ¿sabes? lo que tú necesitas para matar a un enemigo así que no me parece, son 3-4 malas si no me equivoco, como siempre y bueno, balas de francotirador, una, etcétera, etcétera, ¿vale? no está mal, la verdad el tema de las ventajas es una cosa nueva que han implementado este año en este Call of Duty y es decir que es una puta mierda no me gusta el tema de las ventajas no, se me parece mucho al Cold War pero en el tema de las rachas, tío sino que poco a poco te van dando las ventajas y las vas consiguiendo y tal a mí eso me parece una mierda, tío, porque yo quiero mejor tener las 3 ventajas lo suyo sería que tuvieses todas las ventajas y te las vas poniendo por el orden que tú quieras o sea, como un especialito, pues igual no, aquí que te ponen la que le den la gana por ejemplo, el tema de Fantasma, y a mí me gusta mucho ponerme Fantasma porque la gente abusa mucho de los UVAV, yo soy uno de ellos pero es decir que la gente, obviamente, si me toca un equipo que es malillo pues la gente se va a sacar mucho más UVAV y me van a estar todos los datos detectando, ¿sabes? y a mí me da mucho coraje, ¿vale? hablando de UVAV y hablando de mapa, hilamos con lo siguiente, chavales el tema del mapa en este año, chavales, como en el año del Call of Duty Modern Warfare 2019 se le dieron la ocurrencia de cuando tú disparabas sin silenciador no aparecía en el mapa, ¿qué pasa? la gente se quejó a tal niveles, increíblemente todo fuerte que al final lo cambiaron y decidieron, bueno, pues quitarlo quitarlo del... básicamente quitarlo de eso y ponerlo como siempre, como siempre se ha hecho en Call of Duty y este año, pues nada, no... la gente no se ha queja tanto creo que se ha acostumbrado un poquito y han decidido, pues nada, dejarlo y nada, si disparas sin silenciador vas a aparecer en el mapa perfectísimamente ¿vale? y eso es... una putada y a la vez no ¿vale? ¿por qué? por el hecho de que... el respawn... no sé dónde está ahora mismo te acostumbras te acostumbras y te tienes que hacer el oído todo el rato ¿vale? tienes que estar todo el rato pendiente de oír de quién dispara al lado tuya quién no sé qué hablando también de sonido los pasos se escuchan muy bien es decir, que los pasos se escuchan mejor en PC porque estás jugando en Playstation 4 y en la plataforma de PC se escucha mejor en ordenador que en la Playstation 4 yo no sé en Playstation 5 cómo se escuchará ni en Xbox cómo se escuchará pero en la Playstation 4 no se escucha tanto los sonidos de los pasos como si estuviese jugando en el ordenador y se nota bastante pero bastante, bastante vamos, que los diferencias muy bien y sabes por dónde te puede venir el enemigo y por dónde no ¿vale? así que bueno es una cosa bastante importante el tema de las ventajas lo que he dicho antes es que me parece una mierda por el tema de esas ventajas de que se te vayan seleccionando poco a poco y simplemente ellos son los que seleccionan las ventajas tú no puedes seleccionar las ventajas la primera que es que se desbloquee así que eso es un punto negativo para ellos y la cual para bien acostumbrarse pero no sé me parece un poco ridículo ¿vale? después el tema pasamos al tema de cancelar la recarga ¿vale? no se puede cancelar recarga no sé si es que es un bug en la beta que no se puede hacer o simplemente es que no se puede hacer realmente yo soy mucho y partidario de que canceles la recarga porque a lo mejor estás jugando y te quedan 10 balas recargas porque bueno te quedan 10 balas recargadas y se botea por recarga y a lo mejor te viene uno y a lo mejor con esas 10 balas te da tiempo a matarlo pues no me ha pasado infinidad de veces en los directos y no he podido por cierto los directos en Twitch chavales abajo en la descripción ¿vale? y digo tío es una mierda sinceramente es una puta mierda que no puedas cancelar la puta recarga tío y a mí eso me fastidia un montón ¿sabes? a mí eso me fastidia muchísimo y no cancelar y hablando también de cancelar el deslizamiento el slide canceles te han dicho que parece que se puede hacer se puede hacer pero es un bug ¿vale? un bug que hay en la beta que se han conseguido hacerlo yo no lo he hecho pero es un bug ¿qué pasa? que el deslizamiento tampoco se puede cancelar tienes que hacer que tu muñeco recorra el deslizamiento entero y completo ¿vale? y después ya podrás hacer lo que quieras pero no puedes por ejemplo deslizarte y saltar como en Modern Warfare o Vanguard por ejemplo ¿vale? me parece una auténtica mierda las cosas controlan luego pasamos al tema de las paredes ¿qué pasa? que hay muchas paredes que parece que no atraviesan las balas tío hay unas chapas minúsculas y en los casos de los títulos antiguos tú pegabas a la chapa atravesaba y atravesaba la pared y podías matarlo porque a lo mejor le faltaban 3 balas y lo mataba pero en este caso no chavales hay un mapa que se llama el de México no me acuerdo como se llama el cual hay en medio del mapa unas chapas que tú puedes disparar y no atraviesa esa chapa tío y tú sabes que está ahí el tío pero no atraviesa la chapa me parece una auténtica mierda pero no sé a lo mejor tendrán que arreglarlo o algo supongo yo y eso es una cosa que no me ha no me ha gustado mucho la verdad el tema de bueno tengo más cosas aquí el tema de las rachas por ejemplo para mi gusto pocas rachas de bajas la verdad muchas rachas una auténtica mierda lo máximo que me he sacado ha sido una racha de 15 si no me equivoco el cual lo que me he sacado ha sido el VTOL o el Harrier de toda la vida y tampoco he visto que sean rachas muy destructivas tío como por ejemplo Blackboard 2 que las rachas eran súper destructivas o Modern Warfare 2 que te sacabas el apoyo aéreo 2009 me estoy refiriendo que te sacabas el apoyo aéreo y tal y cual y bueno esas cosas no sé si va mejor tienen que poner más rachas de baja hablamos también de los mapas hemos hablado del minimapa hablamos también de los mapas estos tres mapas que han metido en la beta me han gustado la verdad me han gustado bastante me han parecido buenos son mapas pequeños son mapas que se pueden jugar bien 6 contra 6 y yo espero y deseo que los siguientes mapas sean iguales de este tamaño tampoco quiero tanto como por ejemplo máximo como el del museo que son mapas un poquito más grandes pero se pueden jugar en 6 contra 6 y te encuentras a la gente sin ningún problema vale que pasa cada estos días la gente está campeando a full no sé por qué pero la gente te está campeando a full y no lo entiendo no lo entiendo vale siguiente tema de las armas vale otra cosa importante las armas en este año chavales han puesto algo raro vale sino que de un arma el cuerpo del arma vas a poder conseguir la familia supongo que todo esto lo entenderéis ya lo habéis visto 20 millones de veces pero bueno lo explico de nuevo vale así que bueno el tema de las armas la familia de armas de la M4 pueden aparecer dos armas nuevas tanto la ligera como una sema automática si no me equivoco la ligera te puede conseguir la M6 etc o sea que va como una rama vale van por una rama y bueno que me parece eso está chulo no te voy a decir que no está chulo mola porque así consigue otras armas quiere decir que tengas que subir las armas está bien pero las armas lo del tema de los retrocesos y tal ostras es una locura vale al principio como que tú dices what a fuck bro que está pasando aquí las armas son muy complicadas de utilizar son bastante difícil te tienes que hacer a ellos hasta la tercera cuarta partida no vas a encontrarle más o menos el retroceso también si eres muy bueno y tal pues si se lo encuentras pero cuesta la verdad que cuesta encontrarle buscarle el toque perfecto para el retroceso y bueno pues eso que pasa hay las más buenas hay las más malas obviamente como todo y otra cosa más también más o menos que esto ya se me está olvidando ya pero bueno las pistolas también las pistolas de secundaria no matan una mierda yo espero que le metan un poquito más de chicha porque es que tienes que pegarle muchas balas para matarle así que me parece una auténtica mierda las pistolas las uso muy poco pero me gusta tenerlas siempre secundaria porque así puedo matar si me quedo sin balas en un momento pues cambio de pistola y los mato así que bueno chicos mi opinión final para no ser tan largo el vídeo que no creo que sea tan largo la verdad que me ha parecido esta beta de K2 de Warp 2 la verdad la cual le he echado muchísimas horas como he dicho antes un día completo de juego se lo he echado perfectamente me ha gustado me ha gustado la verdad lo que he jugado todas las horas que he jugado porque básicamente si no me hubiese gustado no hubiese jugado yo lo tengo clarísimo vale me ha pasado con Call of the Cold War yo jugaba y no me gustaba yo no me gustaba yo me lo pasaba mal digo mira paso para jugar triste y amargado no juego y aquí no aquí en este juego lo juego bastante bien ya sabéis el skill base está ahí la busca probabilidad pero bueno te puede sacar partidas buenas te lo puedes disfrutar te lo puedes gozar y yo creo que este Call of Duty da bastante va a dar bastante caña espero que sí que no abandonemos el juego porque ya sabemos que dentro de dos años no sale el próximo Call of Duty así que espero que le metan contenido espero que le metan mapas espero que le metan armas y espero que se le ocurran bastante que todos los bugs todos los errores que hayan los solucionen lo antes posible y por supuesto la lucha contra los hackers que ya ha habido hackers en esta beta que los expusen y los banen de por vida así que bueno chicos me ha gustado este Call of Duty Modern Warfare 2 beta sí me ha gustado me ha molado he jugado muy bien lo he disfrutado la palabra es lo he disfrutado chicos me ha gustado me lo voy a comprar dije que me lo voy a comprar en PC pero al final me lo voy a comprar en Playstation 4 de forma física vale y nada chicos aquí espero que os haya gustado obviamente traeré más vídeos al canal hablando sobre este Call of Duty sobre guías de armas y cositas más para ayudar a todos vosotros y por supuesto chavales os veo siempre en mi canal de Twitch que ahí es donde hago todos los directos de jugando todos los juegos que veis en mi canal de los directos resubidos ahí es donde hago sin pasarse que es totalmente gratis te haces la cuenta en un momento le das al botón de seguir me queda gratis si tienes Amazon Prime vinculado te he suscrito a mi canal y me ayudas un montón y te salen unos emoticonos súper súper chulos chicos nos vemos hasta la próxima espero que os haya gustado como siempre a besos abrazos os quiero nos vemos hasta la próxima fantasma por ejemplo ablón